El pasado viernes llegaron al estado de las 10 gandolas de gasolina y 9 de gasoil. Sin embargo, hay estaciones de servicio que aún no cuentan con el combustible. Conozcamos las impresiones de las personas al respecto. Buenos días, primero de todo. Yo digo que sí, eso sería bueno, porque no es justo uno hacer una cola, perder días de trabajo por tanta persecución de combustible para los vehículos. En este momento yo me encuentro aquí haciendo la cola, marcando el puesto para los carros, porque no podemos perder todos los días para colocar combustible a los carros. Entonces me da una solución. Sería bueno que enviaran bastante combustible aquí para el estado Lara. Ok, no, o sea, no, porque igual las colas están largas, todo, sí, así, no hay. Es que eso ha sido lo peor. Dicen que llegaron a la gandola y no sé dónde llegaron, porque ahorita más colas se hacen. Sí, bueno, las gandolas llegaron, pero entonces faltan combustibles. O sea, ahí si hay un consultor de combustible no es necesario, es igual. O sea, adentrarse lo mismo. Porque aquí por lo menos ha sido, se ha procedido el mismo sistema, pues. Es gandola cuando hay gasolina. Entonces, al final, acá más es lo mismo. Porque la idea sería haber traído gasolina o traído gasolina, la gandola llena de gasolina. Porque igual me sigue repartiendo a una gandola o a tres estaciones de servicio. Poco, 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 sí, pero sí se ha visto ya las colas, pero sí, todavía no calamos las colitas de un día para otro. Pero a ver si con estas diez, diez que son, absorben algo la gasolina. Yo tengo dos semanas aquí haciendo colas y ahorita es que dicen que más o menos y que va a llegar. Vamos a ver si es verdad. Sigue habiendo la misma cola. Así como nosotros necesitamos gasolina y no tenemos gasolina, nada. Tenemos, duramos hasta una semana en Caceteja para echar gasoil. Aquí no se le ve movimiento nada. En Caceteja no duramos cinco o cuatro días. No, aquí estamos haciendo el turno para salir de abajo. Porque gasoil, gasoil no se jalla. Si se jalla, haceros 70. Oye, yo creo que sí es igual. Creo yo. Porque la cola se ha visto igualmente. No ha mejorado nada. Esto sigue de peor en peor. Porque no lo aguantamos nadie, como dice el día. Aquí uno se para a las tres de las tres de la mañana aquí, miren. Y miren la hora que no ha llegado la gandola. Cosas cuales, es decir, que llegaron 150 o 200 gandolas. Vengo. A mí es loco, ¿eh? Está crítico. Está criminal. No puede ser que en este país que hemos prestado. No tengo razón. No tenemos nada. No tiene cola. No, yo sigo abriendo cola, miren. Igualito, demasiado, ¿no? Yo estoy desde el sábado. Está haciendo la cola aquí. Llega, pero nada, para poco, pues. Ha llegado poco. No sigue habiendo colas en el estado. No se le ha visto resultados, porque uno tiene hasta seis horas en una cola. ¿Cómo ves que un resultado es eso? Finalmente, los usuarios afirman no ver ningún cambio notorio respecto a las colas de gasolina, las cuales siguen igual que en días pasados. Quien reportó para ustedes, Rubén Conde, en la cámara de Iván Anzola, para Noticias de Arquicimetro y Somos Televisión.